Así avanza el proyecto de la segunda fase de la gasificación rural en el municipio de Ramiriquí. Ya son más de 27 nuevos kilómetros de red instalada luego de la primera fase con 470 usuarios. En la segunda fase serán más de 847 familias beneficiadas. Para nosotros ha sido muy importante poder acompañar, primero porque yo soy de la zona, yo soy de Ramiriquí. Y estamos supervisando que todas las instalaciones que se están haciendo queden bajo norma, que nunca vaya a haber algún inconveniente o algún percance, ninguna emergencia. La gente cocinamos con leña y eso nos perjudica bastante para la salud, entonces eso es un beneficio muy grande para todos los habitantes de estas comunidades que nos llegó a decir servir. Muchas gracias al señor alcalde y las personas que gestionaron este beneficio. La cuadrilla de trabajo se compone de varias máquinas y personal profesional, técnico y operario. Se han instalado la troncal, la tubería para las viviendas, los contadores e instalaciones internas. Porque es que una pipeta de gas ya ahorita ya más o menos son 100 mil pesos y ¿qué dura? ¿Para qué dura? Para nada. Entonces estamos de acuerdo que llegue el gas, el gas propio gas a las viviendas de los campos y bendito sea Dios. El proyecto de gas natural le cambió la vida a nuestros campesinos. Alcaldía de Ramiriquí, garantía de buen gobierno. Ingeniero José Moisés Aguirre Sanabria, alcalde.